Ya no veo el sol en tu corazón, que se oscureció Todos te están buscando, dicen que son las causas, preguntando por vos Podemos hacer lo que queramos, mientras no nos caigamos, se te oyó suspirar La luna te volvió a conquistar, los sueños te quedaron atrás Siempre acabas de llegar, pero nunca estás, no ven o no mientas más Dientes disciplinados, cegos de los milagros, bendecidos por vos Ya no le des más vueltas, te falta transparencia, nadie sabe de vos Podemos irnos juntos temprano, si no se me hace tarde, se te oyó suspirar La luna te volvió a conquistar, los sueños te quedaron atrás Siempre acabas de llegar, pero nunca estás, no ven o no mientas más No ven o no, nunca estás, no ven o no, nunca estás, no ven o no mientas más La luna te volvió a conquistar, la luna te volvió a conquistar, los sueños te quedaron atrás Siempre acabas de llegar, pero nunca estás, no ven o no mientas más No ven o no, nunca estás, no ven o no, nunca estás, no ven o no mientas más No ven o no, nunca estás, no ven o no, nunca estás, no ven o no mientas más No ven o no, nunca estás, no ven o no, nunca estás Gracias.